en torno a la violencia en la Ciudad de México que se decretó alerta por violencia, que es vaya un símil de la alerta de género. ¿Cómo lo pudiéramos tomar a Nayeli Pérez Garnido, asesora jurídica del Observatorio Nacional por el Feminicidio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le saludamos a Priscila Cárdenas y tu servidor. Adelante. Sí. Pues esta alerta es, digamos, una declaración de gobierno, que es la jefa de gobierno, respecto del reconocimiento del contexto de violencia sexual principalmente y también señala que esta violencia sexual, de alguna manera, enfocada al ámbito privado. Nosotras somos peticionarias de la alerta de violencia de género en 2017 y, bueno, esta alerta todavía sigue pendiente de resolver. Está en un proceso judicial porque ganamos un amparo el 13 de septiembre de este año y, pues, con la BIM recurrió esta resolución. Lo, digamos, el llamado que se hace a la cefatura de gobierno es que, pues, justamente se instale lo que ya habíamos solicitado, que es una mesa de coordinación entre las instancias gubernamentales y tanto estatales como las alcaldías y también el gobierno federal y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil expertas en las diferentes temáticas, pero que también se diseñe o también uno de los objetivos es que se diseñe un plan estratégico que considere las medidas que ya han sido señaladas en el procedimiento de alerta, digamos, del gobierno federal que las que están sustentadas en el procedimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se prioricen medidas para realmente poder atacar las problemáticas que, pues, no se reducen al tema de la violencia sexual. También están los feminicidios y la desaparición de niñas y mujeres en la Ciudad de México como algunas de las violencias más preocupantes, no las únicas. Ana Yeli, me llama la atención que este tema incluye la propuesta de incluir un registro público de agresores sexuales. Sí, es una de las propuestas que vienen acompañadas de la, digamos, de reconocimiento sobre el contexto de violencia sexual. Esto ha ocurrido en otros países, principalmente lo del Banco de Datos de ABN para temas de investigación. De hecho, en Guatemala estaban, digamos, hace pocos años, pues, promoviendo esa medida. Sin embargo, bueno, me parece que es importante para el tema de acceso a la justicia que tiene claro que sus aristas, ¿no?, que hay que discutir, que hay que presentar una iniciativa muy cuidada para que no sea inconstitucional o inconvencional. Digamos, por los estándares que tiene el país, pues, también podrían revertirse posteriormente si, digamos, si se llegara a conocer por parte de un tribunal federal si esta propuesta legislativa no está adecuada, ¿no?, a los estándares de derechos humanos. Bien. ¿Cuántas mujeres van, por ejemplo, asesinadas en la Ciudad de México? Mire, nosotras en este año contabilizábamos, digamos, la cifra más reciente, 122 mujeres asesinadas. El tema aquí, digamos, de nuestro análisis es que solamente se están acreditando 17 feminicidios y, pues, es un porcentaje muy bajo para tener, bueno, para ser una entidad que tiene un equipo penal objetivo desde 2011, que incluso se ampliaron medidas o hipótesis este año en el marco de la alerta y que tenemos un protocolo también desde el 2011 igual. Entonces, pues, más bien la autoridad ahí hay una resistencia que impacta en el acceso a la justicia y es justamente una de las peticiones de la primera alerta de violencia de género. Bien. ¿Esto qué significa? Por último, te pregunto para que nos escuchen, porque alguien que no esté tan sumergido en los temas, por ejemplo, quien vaya a visitar la Ciudad de México, es porque está muy, vaya, la situación complicada para la mujer. ¿Cómo puedes interpretar el sonorense que nos escucha, por ejemplo, Anayeli? Mira, en el país hay una situación grave de violencia y de discriminación contra las mujeres y las niñas. El que exista una alerta de violencia de género es que hay una llamada de atención por parte del gobierno, digamos, en este caso es el mismo gobierno que se la decreta, digamos, sin necesariamente el procedimiento. Es algo, o sea, la alerta es un mecanismo como un amparo, digamos, donde señala que hay una serie de violaciones a derechos humanos porque hay un contexto de violencia feminicida y hay también una necesidad de implementar acciones de prevención, de atención y sanción. Eso es la alerta, es el mecanismo nada más. Digamos, en cuanto al contexto de violencia feminicida, es de manera diferenciada. Cada estado tiene sus particularidades, pero pues hay una violencia generalizada en el país contra las mujeres y las niñas que se representa con estos altos índices de feminicidio, de desaparición de niñas y mujeres, que ese problema pues sí es una problemática muy enfocada en el ámbito comunitario. Y en el caso de la Ciudad de México también lo que, digamos, la primera alerta visibiliza es que la violencia sexual en el ámbito público también es un problema. Es decir, subirse al transporte, al metro, ¿no? Se tienen que tomar medidas especiales para que las mujeres no sean víctimas de violencia. Entonces, digamos, lo que significa tener una alerta es que hay un momento donde las autoridades tienen que estarse coordinando y tienen que estar evaluando las medidas que están implementando y que esas medidas deben ser prioritarias. Es decir, no es la política pública general en torno a la violencia, sino tratando de reducir una problemática en este caso, es la violencia sexual, y nosotras solicitamos que se atienda también feminicidio y desaparición de niñas y mujeres como un problema prioritario. Muy bien. Gracias. Te agradecemos mucho, Ana. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Estamos regalando un NIMP.